Y el Delta es una de las islas emblemáticas para nosotros, entonces estamos en comunicación telefónica con Sofía Zamek. Ella es integrante de la inmobiliaria Zamek, que se especializa en el mercado inmobiliario de las islas del Delta. Hola Sofía, Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal Sofía? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Contanos un poco qué es lo que más busca la gente a la hora de vivir en el Delta. Mira, lo que busca primero es salir del estado de la ciudad. Esa es la primera cosa que buscan. Y segundo, poder armar un proyecto. Muchos de los que se están haciendo más que nada a la isla son parejas jóvenes, más o menos de 35, 40 años, y lo que tratan de hacer es buscar un lotecito para poder armar su casa, ya sea de fin de semana o vivienda permanente. Eso es lo que más están buscando. Bien. Y a ver, ahí te pregunto, ¿no? Digo, porque es todo un mundo. El Delta es todo un mundo y todas unas características, costumbres, etcétera. Digo, los valores van de acuerdo a las posibilidades del mismo río, ¿verdad? Es decir, si es más fácil el acceso, si es menos fácil. ¿Cómo funciona eso? Claro. No, el valor depende primero del potencial de la propiedad y del río, como vos decís. Hay ríos que tienen acceso con lancha de pasajeros, hay ríos que no. Yo también cuento un montón, que no todos tenemos lancha propia como para poder acceder, lo cual necesita sí o sí que te lleve la lancha colectiva. Claro. También está la lancha almacenera que pasa, que sería como un mercado, un supermercado flotante, digamos, que vende las cosas básicas que uno necesita para poder consumir, ya sea alimentos o garrafa, agua potable. Eso se cuenta a la hora de tasar una propiedad. Y después, lo que nosotros nos fijamos mucho es el frente de la propiedad que ve el río. Bien. Correcto, correcto. Y ese mismo frente, a su vez, perdóname, a su vez ese mismo frente, ver si resiste, si ya está armado el murallón, digamos, para las subidas y demás, ¿no? Muchos lotes tienen lo que se llama estacada, que sería la protección de la costa. Sí. No te va a, digamos, a salvar, digamos, de una subestada. Sí, sí, sí. Cuando subes la agua, pasas la estacada y... Sí, sí, lógico. Y entra el agua al lote, como todos. Pero sí, cada lote puede llegar a tener una estacada o no. Es lo que me estás preguntando, porque los escucho muy bajos. Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. Vamos ahí a ver si lo podemos solucionar esto. Y yo te pregunto esto, ¿no? Digo, vos así como la experiencia inmobiliaria, vamos a ver que viene alguien y te dice, quiero poner en venta, esta isla y esta casa. La casa, vos te das cuenta ya por vivir ahí, qué zona es más inundable, menos inundable, qué altura debe tener la casa idealmente, ¿cómo funciona eso? Nosotros siempre recomendamos que la casa esté bien en alto, más o menos un 80 del lote, que tenga una altura de los pilotes de un 80. Sí. ¿Por qué? Para poder pasar por abajo. Sí. Que vos entres parado abajo de la casa. Primero, para que no te llegue el agua adentro de la propiedad. Sí. Y segundo, para tener un lugar de guardado de cosas, ya sea kayak, botecito. Claro. Si quieres hacer una tarima para la garrafa, guardar maderas. Y muchas veces las conexiones de las casas las hacen por abajo. Entonces te queda mucho más fácil para poder arreglar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, 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 sí. Sofía, tengo dos curiosidades. Uno, ustedes, ¿cómo es que muestran? Digamos, yo voy un día a la inmobiliaria y digo, hola, quiero ver casas en el Delta. ¿Ustedes, cómo me llevan de casa en casa? Y segundo, ¿cómo es una mudanza? Digo, porque uno cuando muda, se muda en la ciudad. O la construcción, o la construcción. Claro, en la ciudad ya es como todo un tema. Me imagino tener que ir a una isla, por ejemplo, que esté en un río chiquito. En una casa. Para poder visitar las propiedades, primero te comunicas con nosotros. Vemos qué es lo que estás buscando. Porque muchas veces te dicen, quiero ver esta propiedad. Pero la prioridad es que pase la lancha de pasajeros. Y capaz la que marcaste no pasa la lancha de pasajeros. Entonces tenés que descartarla. Lo que primero nos hacemos es hacer una serie de preguntas. A ver, ¿qué río te gusta más? ¿Conoces la zona? ¿Qué potencial tiene que tener el lote? ¿La casa que estás buscando? ¿Qué dirección querés que te dé el sol a la mañana o a la tarde? Porque podés ir y... Claro, claro. Eso como cualquier otra casa, en realidad. Claro, sí, sí. Claro. Lo que hacemos es hacer un filtro como para poder mostrarte las que realmente te pueden llegar a gustar. Claro. Cuando eso te lo pasamos todos los links por WhatsApp o por el medio que vos prefieras, mail, WhatsApp, o podés venir a la oficina y verlo directamente con nosotros. Armamos el recorrido, programás un día y una hora y nos encontramos en la guardería donde nosotros guardamos la lancha. Y de ahí nosotros te llevamos a ver las propiedades. Ah, ¿tienen una lancha ustedes para ir viendo, digamos, el recorrido de propiedades? Exactamente. Nosotros contamos con una lancha para poder llevar al interesado a ver la propiedad. Y ahí te pregunto, porque yo he visto, bueno, hay lugares que son turísticos mismos dentro del Delta que están preparados como recreos y demás. Y lo otro que uno ve es los muelles, digamos. Estos muelles, digamos, valorizan la propiedad, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa parte? El muelle sí. O sea, se cuenta a la hora de tasar la propiedad del muelle, porque es lo primero que necesitas para poder acceder a la propiedad. Hay muelles que sí son vecinales o municipales. Los vecinales que lo hacen propio, digamos, del sector de vecinos. Y los municipales es el que pone la municipalidad para poder llegar con la lancha de pasajeros y luego la gente baja y accede a sus propiedades que están ahí. Por ejemplo, hay escuelas que tienen el muelle municipal. Claro. Hay varias escuelas. La lancha de pasajeros lleva a los nenes o a los profesores a ese muelle y acceden a la escuela. Que es un muelle municipal. Y esto que decíamos también, bueno, de mucha gente joven y artistas, ¿viven ahí? Porque yo recuerdo algunos artistas que han vivido en el Tigre como para pintar y demás. Digo, ¿hay una movida de eso? Actualmente no. Que yo sepa, no. Mi papá tal vez que tiene más experiencia en esto puede ser que haya conocido alguno. Pero la verdad no. Nosotros el que conocemos es de la casa de Olmedo. Sí. Pero no más que eso. Sofía, y te pregunto, ¿vos vivís? Sí, sabemos que hay varios artistas que escapan a esos lugares para estar más tranquilos. Pero no, yo no conozco. ¿Vos vivís en la isla, en el delta, en la zona, digamos? No, yo vivo en la ciudad. Ah, bien. Y, por ejemplo, si alguien quiere... Los abuelos nacieron en la isla y después vinieron para acá. Y si alguien quiere, por ejemplo, vivir en una, en, digamos, mudarse para vivir en el delta. Digo, porque hay toda una lógica que es distinta a esto de, no sé, por ahí me le... Son las 12 de la noche y me voy a comprar un chocolate. Eso por ahí no existe, salvo que tengas tu propia lancha. ¿Cómo es? No, ¿allá vas a la lancha almacenera o tenés que venir acá a la ciudad a comprar? Claro. Podés venir en la lancha colectiva o en tu lancha particular. Pero sí tenés tres días que pasas a la lancha almacenera que podés comprarle esas cosas. ¿Y vos, por ejemplo? Un chocolate, banana, carne, lo que vos necesites. Pero no, no es lo mismo que la ciudad. Claro. Para nada. Y vos me preguntabas por la mudanza. La mudanza tenés que hacerlo con una lancha, tipo una tracker que tiene atrás descubierto. O, si tenés que hacer una mudanza muy grande, se contrata una chata, que sería de esas que es en el río, que tienen bastante lugar adelante. Sí, sí. Esas. Y yo te pregunto... En la construcción lo mismo. Ah, está bien. Te pregunto, Sofía, en esto. Hace un rato teníamos un bloque que hablábamos de las islas paradisíacas que compraban los famosos, etcétera, etcétera, y demás. Pero en el Tigre, yo sé que es un atractivo turístico, digamos. Uno ve, por ahí uno, porque lo tiene más cerca, le parece menos interesante, pero el delta es casi único en el mundo. Nuestro delta del Tigre es prácticamente único. ¿Hay extranjeros que compran? Sí, hay. Hay algunos que otros sí. Y qué sentís, qué piensan al comprar, por qué comprarían? Lo que nos han dicho, primero por la vegetación, y segundo por el estilo de vida que se lleva, es mucho más tranquilo. Tienen el acelerador menos pisado, digamos. Sí, sí, sí. Pero sí, ellos lo ven muy lindo. Va, es muy lindo. No sé si conocen el delta. Sí, sí, yo conozco, no todo, pero digamos, uno conoce y va, y siempre... No, 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 pero la parte turística ahora en otoño es divino. Sí, sí, es muy lindo. Es divino. Es muy lindo, sí, sí. Sofía, tengo una consulta. La vuelta es otra cosa, digamos. Claro, claro. En pandemia hubo así como una explosión de gente que se quiso ir o por alquiler o por venta al delta, no tanto. Contanos cómo fue eso. Sí, en pandemia se consultó bastante. Sí. Como pasó también en tema Escobar y Magut que buscaban lotes, sí pasó. Pasó que la gente quería un poco más de tranquilidad y se ha movido un poco más que ahora. Y sobre todo, ¿era venta? ¿era alquiler? Bueno, no sé si ustedes se dedican también. Las dos cosas. Nosotros igual no nos dedicamos a alquiler, nos dedicamos solamente a venta. Bien, bien. Pero sí ha pasado que capaz se vendió un poco más en pandemia, en lo que se pudo trabajar, digamos, de la pandemia, porque al principio no podíamos salir. Seis meses estuvimos sin poder ir al río. Claro, claro. Pero sí hubo más consultas. Bien, muy bien. La verdad que es una actividad dentro... Ustedes también venderán propiedades fuera del delta, calculo. Sí, poco. El 90% lo tenemos todo en la isla. Ah, mirá vos, mirá vos. El 10% en la ciudad. Sí, mi papá hace un montón que está en la isla, hace más de 20 años. Y yo ahora, hace cuatro años que estoy empezando con esto, porque lleva tiempo conocer todos los ríos. Claro, eso es algo que... A las mañas que se tienen a la hora de... Y algún secreto, así algo que hayas aprendido hace poco de las islas del delta, que digas, uh, pucha, esto no lo sabía. Y eso que mi papá laburé ahí hace 20 años. No, no, la verdad que no. Por suerte es como que siempre estuve involucrada desde otro lado. Pero no, secreto, la verdad que ninguno. No, por ahora no. Bien. Sofía, si alguien quiere... Está interesado en, digamos, en comprar o en ver algo en el delta, ¿cómo nos podemos comunicar con la inmobiliaria? Pueden entrar a la página, que es www.samecproc.com. Ahí están todos los teléfonos y el mail. Perfecto. Bueno, Sofía... Ahí están todos los contactos. Te agradecemos muchísimo por la charla. Muchas gracias, Sofía. No, por favor. Ha sido revelador. Gracias. Pasaba Sofía Samek, integrante de la inmobiliaria Samek, por el dedo gordo, que se dedican a la venta, casi exclusivamente, dijo, un 90% de propiedades en el delta.